Ya saben que yo no peco, ya saben que yo no peco Ahora les mando mis flores, ahora les mando mis flores Ya saben que yo no peco, ya saben que yo no peco Y diciendo no me abuelto, gracias a los trovadores Gracias a los trovadores, también corazón huasteco Música 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 ¡Gracias!